Música Vamos a hacer este vídeo como respuesta a vuestras preguntas y también las preguntas de mi sobrinito que le acaban de regalar dos ardillitas y tiene muchas dudas acerca de la alimentación de las ardillas Antonio, por favor, explícanos qué es lo que pueden comer y qué es lo que no pueden comer las ardillas Venga, pues si te parece, empiezo con lo que nunca puede faltar en la alimentación de las ardillas El heno es fundamental, como prácticamente el de todos los roedores y el de los conejos El heno siempre, ¿vale? Que además en ardillas te diré que es muy interesante porque les ayuda a hacer su nido, ¿sabes? Ellas normalmente se van a meter ahí y se van a refugiar Como son animales muy nerviosos, se van a sentir mucho más tranquilos Y luego, por supuesto, un pienso de buena marca Es fundamental también Un pienso que esté equilibrado, que tenga parte de pele Y fundamental las semillas Aunque no deben ser la parte principal de la dieta Si es una parte fundamental de la dieta de estos animales Ok, entonces de casa De lo que tenemos en casa, ¿qué es lo que les podemos dar? Siempre como suplemento Y ya sabes, partiendo de la base de estas dos cosas que no pueden faltar Pues mira, de tu casa le podéis dar fruta variada y fresca del día De la que comemos nosotros Prácticamente pueden tomar de todo Seguramente habrá unas cosas que le guste más Y otras cosas que le guste menos Y aparte de la fruta Pues bueno, le podéis dar también algún fruto seco de casa también Natural, siempre todas las cosas sin sal, recuerda Y verdura La verdura también, el maíz incluso El maíz de las ensaladas les va muy bien Pero sin abusar y que sea un premio Evidentemente Entonces, lo que nosotros también sabemos Es que en su hábitat natural Las ardillas suelen comer gusanitos Y algún bichito vivo Bueno En casa, ¿cómo lo hacemos? Yo te explico, mira Esto ocurre porque Las ardillas cuando están en la naturaleza Les encanta comer fruta Y la fruta cuando está madura Es una fuente de energía muy importante Pero si nos damos una vuelta por el campo Tú ves un manzano Coges una manzana, una manzana del campo que tiene dentro Bueno Con muy poca suerte un gusanito Un gusano Pues la ardilla no diferencia Y el gusano va para dentro Las ardillas toman parte de proteína de origen animal Es decir, comen gusanos Y comen pequeños bichos que se encuentran Y nosotros, ¿cómo se los podemos proporcionar? Pues proteína de origen animal Pues una tirita de pollo, de pavo sin sal Le podemos dar también Pues venga, ¿qué se me ocurre? Un trocito de queso fresco de burgos También les puede ir muy bien Incluso, fíjate, está un trocito de tortilla francesa sin sal También le podemos poner que también le va a gustar mucho O sea, todo sin sal Todo sin sal Perfecto Y ahí os vais a aburrir Sin sal, sin sal, sin sal Sí, es sin sal En la naturaleza no hay sal Entonces, seguramente hay algo prohibidísimo Venga, prohibidísimo, prohibidísimo Pues son para tus sobrinos Y ellos estarán todo el día con los bollos en la boca Pues el chocolate, ¿no? Los dulces No pueden tomar dulces, ¿vale? Los dulces están prohibidos para ellos Y también, como cosa prohibida Y con mucho cuidado Las almendras Las almendras son muy ricas Bueno, voy a puntualizar Algunas almendras amargas ¿Sabéis que a veces nos comemos una almendra y dices Joder, qué amarga está? Eso es por el cianuro que lleva dentro El cianuro es un veneno Lo que pasa es que está en muy pequeña cantidad Cuando nosotros nos comemos una almendra Y está amarga Pues simplemente te sabe mal y no te la comes Pero las ardillas Se sabe que las pueden llegar a comer Sobre todo cuando tienen hambre Y porque les gusta mucho Las ingieren Y si ingieren varias de estas almendras Se pueden llegar a morir incluso, ¿eh? O sea que mucho cuidado con las almendras Ya lo sabes, Jaime Y yo creo que, no sé si te queda alguna duda más te digo Pero está más o menos así Aprovecho para decirte Que tengan la jaula más grande Que os quepa en casa Y poco más Que mucho espacio Y troncos naturales para que corran ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!